Emiliano, ponte a hacer tu tarea, Emiliano. No, no quiero. Tienes que hacer tu tarea. No, no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque no da que hacer aquí en esta mesa. ¿Y entonces dónde quieres hacerla? En mi mesa nueva. A ver, ándale, vamos a tu mesa nueva. ¿Está más padre tu mesa nueva o qué? Sí. Bueno, ándale, ponte a hacer tarea. ¿Ya acabaste la tarea? Sí. Sí. Bueno, ¿y ahora quieres jugar? Sí. A ver, párate. A ver, Eugenio, ayúdame. Sí. A ver, Emiliano. A ver, Emiliano. ¡Gracias! 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 Gracias.